¡Luna TV con el Pueblo! ¡Luna TV con el Pueblo! ¡Luna TV con el Pueblo! ¡De vuelta! ¡Es santísimo! ¡Qué coincidente! ¡Qué corillo! Como si estuviésemos combinados ahí. Señores, y una noticia muy buena es que el presidente Abinader pues creó el plan de desarrollo para la provincia de San Juan de la Maguana. Esa provincia me encantó cuando la visité. Y eso no existía ya, un plan de desarrollo. No, Abinader... Pero de ahí es el presidente Danilo Medina y sus hermanos y Félix Bautista y Janó y Sánchez. San Juan necesita de verdad... El Granero del Sur no tiene un plan de desarrollo. Bueno, pues no tiene porque mediante el decreto 6422, el presidente de la República pues creó este plan de desarrollo para crear infraestructuras para el desarrollo tanto financiero, turístico, ecoturístico... Pero Danilo no hizo nada. Y con ese plan pues lo que busca el gobierno es que esa provincia crezca, que esa provincia pueda crear mucho más empleos... Que haya buenos brujos. Y que... ¿Cómo va a ser, compadre? No, hombre. Óyeme, señores, pero Peter, eso forma parte de una cultura, por Dios. No metamos eso. No, ya, ya. Y parte del control, no, hombre, no. Ok. No, pues usted se va a quillar por eso. Son manifestaciones mágico-religiosas propias de esa parte del país. Hay que respetárselas. Te van a llevar donde uno. Señores, brevemente, un comentario breve. Esa provincia es digna de visitar. ¿Cuántos recursos bellos tiene esa provincia? Tanto históricos, culturales... Naturales. Naturales. Y además, una provincia totalmente histórica. Me encantó. Y yo, de verdad, que si usted alguna vez ha pensado en visitar una provincia... Y una provincia de un ex presidente y de un ex narcotraficante grande. Nada de eso importa. Lo que importa es lo que la provincia en sí tiene. Usted sabe... Sí, la familia real Medina, Medina Sánchez. Sí, la familia real. Son de ahí. ¿Usted sabe por qué me gusta eso? Y solo se recuerda, disculpe, a San Juan de la Maguana, cuando dicen San Juan de la Maguana, solo le viene a la mente a uno. Danilo Medina. No, los brujos. A los brujos, sí. Ah, no, 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 no. Y la familia Medina Sánchez es para ver en la mesa, cómo se mueven los vasos y la cosa. Usted se va a leer el tarot. Exactamente. Por eso que quiero oír. La verdad, señores, que estar con estos dos terroristas no es fácil. Yo defiendo el turismo en la República Dominicana. Salud Pública ratificó la prohibición de fumar, porque eso es el que fuma en un lugar... ¿Cómo es? El que fuma en un lugar donde haya más personas. Y cerrado. El cerrado. En un vehículo. Hay que meterle 10 años presos. En un hospital, en una clínica. En un hospital, en una clínica. Oiga, pero vea, eso no hay que ratificar nada. La junta es peor. Hay que trancarlo inmediatamente. Dice, ¿usted fumar en un lugar cerrado? No, pero ven acá. ¿Cómo es esto? Eso es perjudicial. Mire, el humo del cigarrillo. Usted puede estar allá afuera, en la avenida La Carrera, fumando. Y yo estoy aquí, en la quinta planta. Y me llega aquí esa nicotina, ese olor tan malo. Y tanto daño que le hace al fumador pasivo, que es el que nunca se ha puesto en su boca un cigarro. Sí, claro. Un cigarrillo, un cigarrillo. A mí me hace más daño como si lo hubiese tomado. La verdad es la cantidad de gente que sufre de cáncer, que nunca ha probado un cigarrillo. Así es. Cáncer de pulmón. Sí, es terrible. Es así. Todavía siguen prófugos dos miembros de la patrulla de la Policía Nacional que hace aproximadamente dos semanas asesinaron a un jovencito que pertenecía, joven oficial de la policía. Oficial no, un joven, él era RAS, me parece. De la DGC. Ah, de la DGC. En Navarrete, Navarrete-Villa González, ahí en ese trayecto, que fue impactado. Disparo en la cabeza. Varios disparos. Que le hicieron al vehículo en el que él se desplazaba. Ese muchacho jovencito, unos 22, 23 años, hijo de un oficial de la policía, porque es una familia de policías. Sí, sí. Hay dos que están prófugos. Creo que se aplazó la medida de coerción al que está detenido. Y más adelante estaremos dando más detalles de este caso. A los que andan corriendo que se entreguen para que se eviten. Un problema mayor. Problema mayor. Se entregó también el conductor de la jipeta en San Pedro de Macorís. Ah, sí. Y arrolló a un grupo de niños donde fallecieron dos de ellos. Sí, cuando nacieron dos peloteros. Dos peloteritos. Uno de cinco y uno de siete años. Así es. El presidente de la República, Luis Sabinader, que estuvo en San Pedro de Macorís, visitó ese hogar para, de manera personal, darle las condolencias a esa familia que perdió a dos miembros. Uno de cinco y uno de siete cuando regresaban luego de una práctica de peso. Un bandolero. El dueño de la jipeta que en el día de ayer hicieron pública su foto y se le pedía que se entregara. En el día de hoy, usted emperó al llamado. Se entregó. Ahora hay que profundizar la investigación para determinar quién iba al volante. Porque se ve en ese video, en esas fílmicas, cuando cambian de posición. De posición, sí. El que iba manejando. Porque siempre anda uno que no tiene licencia y que no es esto y que lo otro. La ciencia que andaba uno aprendiendo a manejar. Eso fue lo que pasó. Bueno. Los manos. Ay, Dios mío. Mañana retornaremos de vuelta. Mañana qué es. Mañana viernes. Ya mañana es viernes. Con muchísimas informaciones. Claro. Noticias y formaciones. Señores, pasenla bien y mañana nos vemos. Va, va y gracias. LUNA TV con el pueblo. LUNA TV con el pueblo. LUNA TV con el pueblo.